Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition Intermedio 3, utilizando Java Server Faces, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos aquí trabajando con nuestro empleados.dto Vale la pena recordar que estos archivos DTO, como ya te había comentado en videos previos Trabajan como archivos espejos de la tabla Pero recuerda que estos DTO se comunican con la parte de los BINs, que lo tenemos aquí en clientes Java Y a la vez tienen que pasar por la parte de los DAO Entonces esto, vamos a pasar a ver lo que tiene que ver el manejo de datos con los DAO Te recordarás que en cursos pasados, donde hemos utilizado los DAO Los DAO son precisamente ahí donde se concentra el código CRUD, es decir, el código que te permite Create, Retrieve, Update y Delete Es decir, las cuatro operaciones básicas de crear o insertar, Recuperar o Select, Seleccionar Update, Actualizar y Delete, Eliminar Entonces ese es el código que deben llevar los DAO Para hacer una prueba, vámonos aquí a empleados, pero ahora a DAO, no a DTO Sino empleados DAO, y aquí tenemos simplemente nuestra clase empleados DAO Dentro de esta clase vamos a crear, como ya te dije, los cuatro métodos que van a manejar precisamente los datos Las operaciones CRUD, ok Comienzo entonces con el incluir Coloco entonces Public Voy a devolver un Boolean Le digo Incluir Y le voy a pasar como parámetro el DTO Pero el DTO de empleados Ok Coloco aquí entonces, empleado, acá Empleado DTO Déjame revisar acá Empleados DTO Aquí Lo copio Acá También con control C Empleado Empleados DTO Y me voy a crear una variable Que se va a llamar DTO Abro llave Cierro llave Y aquí Obviamente Me dice que No va a encontrar Vamos a ver A empleado DTO Entonces lo que tengo que hacer es un import De curso JSF DTO Obviamente Ahora Me va a pedir Que retorne Un valor De tipo Boolean Bueno Bueno Vamos a hacer algo Vamos a colocarle provisionalmente Un return Falso Y ya tenemos nuestro primer método Entonces Parecido a este Vamos a hacer Dos más El de Update Y el de Delete Y el de Select Va a tener Una variación Entonces este sería Modificar Todo queda igual También es Boolean Este sería Eliminar Epa Aquí Eliminar Todo queda igual Y acá Si voy a necesitar Que sea En vez de tipo Boolean Que sea de tipo List Entonces List Llave que abre Llave que cierra Le digo Empleados DTO Le digo Recuperar Recuperar Aquí no le tengo que pasar Ningún parámetro Porque ya se lo estoy pasando acá Entonces Aquí tengo que retornar En vez de falso Tengo que retornar Nulo Porque no es un booleano Ok Y entonces Me faltaría Importar A java Util List Aquí está A java Util List Aquí lo tengo arriba Perfecto Entonces Vamos a quitar Este uno Que se me fue aquí Guardamos Y ahora Nosotros para Efectos didácticos Para efectos didácticos Para hacer una prueba Vamos a Cambiar aquí Lo que es el Boolean Por string Antes Debo Indicarte algo Acá En empleados DTO Que es lo que Pienso hacer Te das cuenta Que tenemos Dos constructores Uno con todos los campos Es decir ID Nombre Correo Cédula Riff Y el otro Lo tenemos vacío Que pasa Que si dejamos un solo constructor Con estos cinco campos Estamos obligados A Incluir los cinco campos Pero si dejamos un constructor vacío Nos da la oportunidad De hacer lo que Vamos A realizar aquí Precisamente Vamos a hacer una prueba Con dos de los campos Puede ser con nombre Y con correo Y con eso Él nos estaría tomando Este método Que no está Obligado A Tener todos los campos Este constructor Ok Entonces Vamos a hacer algo Vamos a hacer una prueba Aquí Y le decimos String Provisionalmente Ya vamos a colocarle Aquí su return Que sería el siguiente Return Le borré la palabra return Allí Dos parámetros Nombre Y el correo Nombre Y como ya estoy Con el Empleado DTO Puedo hacer una llamada De este Parámetro Que estoy pasando aquí DTO Y le digo Punto Get Nombre Aquí debe salir Get Nombre Ok Entonces Aquí Le paso Vamos a suponer Una rayita Un guioncito Que separe Y luego DTO Punto Get Correo Aquí lo tengo Muy bien Esto es lo que voy a retornar Control S Ahora Para poder ver el resultado de esto Tenemos que ir aquí al Bings Ok En la parte del Do Get Ve que en el Do Get Tenemos acá Algunos Alguna codificación Ya hecha Incluso Instancias de Base de datos Que hemos creado Vamos a hacer algo Para que Esto no Nos vaya a traer inconvenientes Vamos a hacer algo aquí Bien Vamos a tomar Toda esta zona Y la vamos a comentar Porque vamos a hacer aquí Una pruebita Bueno Tenemos que incluir también el Print Writer Control X Aquí adentro Me va a quedar ahí En el aire Bien Entonces aquí Voy a crearme Una variable De tipo Valores Vamos a llamarla así Pero Que va a ser de tipo Empleados DTO DTO Vamos a llamarla valores Y después le decimos New Empleados DTO Ok Entonces acá Lo que hacemos es un import Para que el pueda reconocer allí Valores Por los momentos No lo está Tomando Pero Yo puedo asignar Ahora con el set Acá a valores La variable valores Punto Set Con el set Nombre Puedo asignar un valor Como por ejemplo Javier Y valores Punto Set Nombre Con el correo Vamos a suponer el correo de Hotmail Javier J Martínez F Arroba Hotmail Punto Com Aquí tenemos La parte de La asignación Por el get Entonces ¿Cómo podemos hacer para Que el llame aquí Al incluir? Bueno tenemos que crearnos una instancia también De Empleados DAO Entonces Empleados DAO Es igual a DAO Vamos a llamarle así la variable New Empleados DAO Ok Vamos a resolver aquí el import Y vamos a utilizar la variable DAO En este caso Voy a utilizar la variable DAO Simplemente Para decirle DAO Punto Insert En este caso es incluir Y voy a pasar a mi variable valores Ok DAO DTO Pero aquí en DTO Tendría que ir aquí es valores Ok Valores Ahora sí Guardamos Muy bien Entonces Aquí Lo único que nos va a faltar Es colocarle La parte de la impresión Vamos a colocarle aquí Un Out Punto Print LN Aquí me está dando una advertencia en el Out Y eso es que Quité Aquí el printer PrintWriterOut La variable Out Vamos a quitarla de aquí La dejamos aquí arriba Ahora sí Bueno Vamos a ejecutar esto acá En el navegador interno Del eclipse Esperar que Arranque el servidor Tomcat 7.0 Y aquí está ¿Ve? Nombre Javier Ah ok Perfecto Aquí me está Colocando Un valor Null Vamos a ver ¿Por qué? Él me está colocando Nombre Y me está Mostrando el correo Y después Un guión Y null Veamos por qué Vamos a ver Porque puse SetNombre Entonces aquí sería Aquí SetCorreo Vamos Set Correo Obviamente Esto me lo voy a eliminar Pero bueno Ya te das Una idea De que eso Debería funcionar Vamos a ejecutar Nuevamente Reinicializamos El servidor Y aquí está Nombre Javier Guión Javier J.Martinez F Arroba Hotmail.com Entonces de esta manera Cibernauta Hemos visto Cómo se comunican Las diferentes capas En este caso La parte que corresponde A El acceso a datos Que es el DAO Los DTO Que son los GET Y los SET Ok Y el VINS Como tal Continuaremos con nuestro curso Viendo La ventaja De utilizar Esta metodología DAO En Java Enterprise Edition En El video Número 12 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces ¿Qué es el DAO? Entonces ¿Qué es el DAO?